Hola, hola amigos, sean bienvenidos a otra nueva aventura más. Hoy nos encontramos en la comunidad de Mesa Larga, municipio de Yagualica, Hidalgo. Hoy quisimos venir a esta comunidad porque nos enteramos de una historia bastante peculiar. Quisimos venir a conocerla un poco más y a explorar tanto el lugar. Así que pues no nos demoremos más y acompáñenos amigos. Bueno amigos, ya llegamos a pie de aquí, de este cerro, de este abismo que ven de este lado, a un costado mío, aquí tenemos nuestro guía, que nos va a ayudar a descender. Él nos dice que no está muy peligroso, que no tengamos miedo. Pues ya vamos a empezar, yo ya listé mi pequeño lazo para agarrarlo en una raíz, amarrarlo y empezar a escalar. Para él no está peligroso, porque para nosotros sí. Ah, sí, perfectamente, a nosotros sí. Él nos dice que no tengamos miedo. El día de tu lucha se hace el valiente, pero no lo es amigos. No lo es. Así no, pues te vas a ir para abajo. Ah, sí como me bajé, ¿viste? Sí, ve agarrándote de los árboles. Agárrate de los árboles. Agárrate de los árboles. Agárrate de los árboles. Agárrate de los árboles. No, agárrate de los árboles. Todo lo que vamos a hacer con medidas de seguridad. Aquí ya está más o menos. ¿Ya casi? Vamos hacia abajo. Lo más peligroso es este pedazo. ¿Y a qué hora vamos a ubicar la cuerda? Si te quieres regresar adelante, todavía es tiempo. ¿Ya vamos a usar la cuerda? Sí, vamos a usar la cuerda. ¿Cuántas veces ha venido hasta acá? Con esta, cinco veces. ¿Me puede quitar mi tenis? Mejor. El señor Cruz está quitando los tenis porque ya le dio miedo. Dice que quiere colgar los tenis. No amigos, esto realmente sí da pánico. Miren, ¿dónde vamos a hacer? A mí me dan ganas de regresar, la verdad. No, está bien alto. Agárrate, agárrate. 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 Es más fácil que te vayas así como yo vengo y no así hacia atrás. Es que si, ese día se va a ir para abajo, no se preocupe. Yo como quiera voy a ir para abajo. Sí, aviéntalo. No pasa nada. A la hora sí está un poquito peligroso. Deben de traer su material de seguridad. Agárrate, agárrate. Material para rappel. Agárrate aquí. Agárrate de la cuerda. Agárrate de la cuerda. Agárrate de la cuerda. Es mejor de la cuerda. Es más fácil. Ya, ya. Estás una vez acá ya. Es más fácil. Baja de lado. Es más fácil. Es más fácil. Está. Sí. Está, está. Es más fácil. Es más fácil. Está, está. Es más fácil. Está. Está muy difícil. Está muy difícil. Está muy difícil para descender. Bueno amigos, después de un recorrido bastante agotador, estamos llegando a la cueva de Cuamicle. Venga acérquense, vamos para acá ya. Estamos llegando, esta es la cueva o más bien la casa de las leyendas que lo estábamos platicando, de la leyenda del Cuamicle, se llama así, nos dicen que aquí habitaba un Nahual, una persona que se convertía en animales, en este caso un Cuamicle que creo que está en agua, que sería como un animal, como este, el Cuamicle, como un placuache o como lo conocen, Tarigüeya. Cuenta la leyenda que a la comunidad a la que fuimos, este personaje salía de aquí, fue a la comunidad y trajo una muchacha de acá, bueno hacia acá, aquí la mantuvo hasta que la gente se dio cuenta y lo vinieron a casar, no, es lo que se cuenta. Lo que dicen es que, aparte de, pues en este caso, acabar con el Nahual, también acabaron con la muchacha, verdad, y que se supone que tenía hijos, o sea, el Nahual se supone que vino a construir una familia aquí, y aquí vivía, o sea, aquí digamos es su casa, o era su casa. Pero la gente de mesa larga, nos cuenta que tenía mala reputación, pasa que ese Nahual, o mejor conocido como Cuamicle, raptaba a las señoritas, o a las señoras en especial, no tenía nada que ver con los señores, en especial las mujeres, los raptaba. También nos comentan que había metajes aquí, artefactos como de cocina, utensilios. Ya no se alcanzó a ver nada. Pues esta ya no. Bueno al parecer ya tiene varios años, y podrían haber recogido los artefactos que están de este lado, o que se encontraban en este acuerdo, pero como ven, hay muchas personas que ya lo han visitado, si ven de que lado, los garabatos que han puesto, los visitantes, han escrito sobre ella. Fue tan famosa esta leyenda, que se lo convirtió en un lugar turístico, ¿no? O sea, es, es casi no es visitado por lo peligroso de accesar, de accesar, de ascender, porque no es tan fácil. Para ascender aquí debes de traer, este, es una, un equipo de seguridad, porque, pues está muy feo. Aparte está feo, y este, y es muy resbaloso. Acá porque, pues también ya ve, traemos aquí el, el guía del turista, y se conoce más o menos aquí el lugar, y ha venido varias veces. Pero, pues ya vemos aquí que, que ha venido mucha gente, porque pues ya está todo pintaraqueado. Ah, pero, pues es un, es un lugar turístico. Pues es, de verdad este, es sorprendente, ¿no? De ver este, esta cueva, porque sí, la verdad este, ustedes ven, que aquí está construido hecho de, de piedra. Y es una cueva profunda, y, y se ve que aquí, eh, con el tiempo si vivía ese animal que se llamaba este, el cuamistre. Sí, pero ese cuamistre se convertía en persona, así como nosotros estamos, este, pues, eh, esa, esa persona, pues, eh, se iba a la comunidad a robar a la muchacha, como ustedes dijeron anteriormente, y, y esto que ustedes ven aquí, pues, este, pues he visitado, como mucha gente, viene de fuera, no nada más de la comunidad, sino de diferentes lugares. Ajá, de diferentes lugares vienen a visitar aquí, pero, es muy riesgoso también para, para bajar, porque la verdad, si este, está muy respaldoso, y para eso tener mucha precaución, para poder bajar, ¿cómo podemos, eh, bajar? Pues a través de, de riatas o lazos, eh, colgados, para que podamos, este, bajar, y de ahí, venir a visitar esta cueva. Esta cueva, pues, no, no es ahora poco, tiene muchísimos años, eh, como nos acaba de decirle, este, la población, los que fuimos a visitar, es año con, o, para ustedes, eh, generación tras generación, que se viene dando, y, lógicamente, aquí, este, este, se, se sigue conservando, eh, esta cueva. Ajá. Ajá. Y, este, así, no, la comunidad no ha hecho algo así con el, con el gobierno, para que, que este lugar sea más, más, este, visitado por, por más turistas, no, no como nosotros, ¿verdad? Porque lo estamos dando a conocer. Ajá. Ajá. Ajá, la, la comunidad no ha hecho así como que, este, que apoye, no sé, el gobierno, para que este lugar sea un poquito más famoso. No, porque quizás, este, falta más información, ¿no? Sobre todo, más información, que el pueblo de, lo dé a conocer, y así, vengan, este, gente de gobierno, y vengan a ver, que, 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 que lo que tiene la riqueza de mesa larga. Ajá. Ajá. A parte de esto, este, me estabas comentando que hay un cerro de, de la campana. Ah, sí, claro, y ese es diferente a esta. Allá, esa es una campana que, eh, es de oro, y, en, en ese lugar, pues, también es peligroso, porque, es un, este, de, baldío, o, digamos, cerro altísimo, que ahí, este, está una campana, y esa campana, es difícil de, traerla hacia arriba, porque, la verdad, esa campana ya se fue más profundo, que, en aquellos tiempos, querían sacarla, pero, lamentablemente, de, pues, ahí fallecieron algunas personas. Ajá. 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 Pero, en este caso, es otra leyenda, igual de la comunidad. Ajá. Sí, exactamente, es otra leyenda, que, que tiene la comunidad de mesa larga. Ajá. En este caso, sería, venir otra vez a, hacer otro video, pero, sería, otro, o sea, complementando este, este recorrido, aparte, buscar más información, de la cueva de la campana. Ajá. Sí, así es, y buscar, a las personas que, verdaderamente, tengan, ya, esta edad, eh, adulto, ya, de, ochenta, o, noventa años, que, que sí, lo tiene la comunidad, para que les dé más información. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro video, hemos llegado aquí, al lugar, muy famoso, de, mesa larga, gracias a, nuestros días, que nos trajo acá, por un buen camino. No olviden suscribirse, amigos, jajaja, darle like, compartir, activar la campanita de notificaciones, para que les avise cuando tomamos un nuevo video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Chéganos para el próximo video. Bye, bye. Chéganos para el próximo video.